La Rumba La Rumba es lo más sabroso que se ha inventado en el mundo Por eso va todas partes embriagando con su dulzura La Rumba como un pichito que pica suavecito Es algo que va por dentro y que mueve tu cuerpecito Pero resulta muy picante y con su ritmo sabrosito Báilala, goza rica, báilala y tú verás La Rumba no tiene raza, frontero, lo único, lo doyela Báilala, goza rica, báilala y tú verás Los mismos se ven en casa, en patio o en corredor, vívela Báilala, goza rica, báilala y tú verás La Rumba te está llamando, ven y cosa de verdad, óyela Báilala, goza rica, báilala y tú verás Báilala, Rumba cubana que tiene salsa y sabor, óyela Báilala, goza rica, báilala y tú verás Báilala, goza rica, báilala y tú verás ¡Anda Padilla! ¡Anda Padilla! ¡Anda Padilla! ¡Anda Padilla!